Piensa en mí Cuando soplas Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Sin ti Piensa en mí Cuando soplas Cuando llores También piensa en mí Cuando llores Cuando llores Cuando llores Cuando llores Cuando llores